Música Hoy me dices que te vas Y encontraste nuevo amor Y no sabes el dolor Y me causas un partida Y me dices que te vas Y encontraste nuevo amor Y no sabes el dolor Que me causas tu adiós Y ahora que te vas Llévame a tu lado Y en tu corazón Y no me dejes Con este dolor Y ahora que te vas Y no te importan Mis sentimientos Solo te importa tu adiós Y no te importa mi dolor Porque será Recuerda que siempre estaré En tu mente y corazón Música Música Hoy me dices que te vas, que encontras de nuevo amor Y no sabes el dolor que me causa tu partida Hoy me dices que te vas, que encontras de nuevo amor Y no sabes el dolor que me causa tu adiós Y ahora que te vas, llévame a tu lado Y en tu corazón, y no me dejes, solo este dolor Y ahora que te vas, y no te importan mis sentimientos Solo te importa tu adiós, y no te importa mi dolor ¿Por qué serás? ¡Gracias!